Una llamada muy temprano terminó por despertarme completamente. Del otro lado de la línea, mi hermana me hizo saber que mi madre estaba hospitalizada por una sobredosis de medicamento al intentar terminar con su vida. Yo no alcanzaba a comprender qué te lleva a hacer algo de esa dimensión sin importar a quiénes afectes con tus actos. Mi hermana insistió en que las acompañara al hospital para estar al tanto de las reacciones de mi madre y yo me negué pues mi enojo superaba mi preocupación. De alguna manera sentía un rechazo a su acción. Hoy en día mi madre está bien, sobrevivió a ese intento de suicidio, pero ahora me doy cuenta de la fuerza que tiene el sentimiento en una persona, pues ella al ver alejado al amor de su vida no le importó nada más que su propio sentir. Ese intento fallido le costó a mi madre la lucidez y a mí me hizo tener una madre aún más especial. Gracias por ver el video.